Milán M.A. González muestra lo peor del en su libro Invasión 23. Necesitamos tu apoyo. La mayoría de las noticias que publicamos en nuestra página web son de acceso gratuito. Para mantener ese servicio, necesitamos un grupo de generosos suscriptores que ayuden a financiarlo. Apoyar el periodismo independiente que practicamos es una buena causa. Suscríbete a Página 7 Digital.